¿Qué es el crimen organizado? Eso quiere decir que ellos se mueven con impunidad, que los retenes no sirven absolutamente para nada y que en sus zonas de influencia lo que buscan es que quien gobierna los tolere, que quien gobierna se haga de la vista gorda para que ellos puedan seguir envenenando a nuestra sociedad. Y en eso llegan ofrecimientos a los partidos políticos. Una, por si ganas, ya estás comprometido con ellos. Y otra, que si no ganas, que a partir de tus legisladores influyas ante quien gane para que sea ese grupo criminal en particular el que pueda tener el control del manejo de drogas y de secuestros y de homicidios y de todo lo que se dedique a esa gente. Nosotros lo que hemos dicho y hemos repetido, nosotros no queremos ni tenemos absolutamente ningún contacto con ellos, pero de que existen, existen. Yo no sé ni en qué grupo pertenecen, ni mucho menos, pero ahora sí que estamos como en el anuncio que él me dijo el primo de un amigo que me quería presentar a un amigo. Y entonces yo con todo gusto lo atiendo y me va planteando que lo que yo ocupe, si ocupo camionetas, si ocupo quien me cuide, si ocupo un recurso para poder desplazarme y hacer un papel de decoro en la campaña, pues ellos con todo gusto estaban en condiciones de ofrecérmelo o de otorgármelo bajo la condición de que les ayudara a que el secretario, próximo secretario de Seguridad Pública del Estado, pues fuera propuesto por sus amigos. Yo de manera definitiva y contra mi voluntad tuve que agradecer la cortesía y lo espléndido de estas gentes, pero no les acepto ni una plática más.